Buenos días a todos, bienvenidos a Lightbox Academy de nuevo. Dar la bienvenida a Salvador Simó, el dire de Buñuel, de la película de la que vamos a hablar hoy. Esto es muy divertido porque además es la primera peli que presentamos aquí que aún no se ha estrenado. Yo no elegía a Luis Buñuel, Luis Buñuel me eligió a mí. Fue un proyecto que me propuso Manuel Cristóbal, aquello que te lo tienes que pensar dos veces, porque hacer una película sobre un gran director como Luis Buñuel, ¿cómo lo hago? Es un gran reto y una gran responsabilidad. Pero yo siempre había sido un gran fan de Luis Buñuel. Plasmar la historia de Luis Buñuel en un guión cinematográfico en una hora y media, un reto complicado, porque sobre todo había muchas cosas que contar. Y nosotros lo que no queríamos era hacer un documental. Queríamos hacer una historia, una historia que emocionara al espectador, una historia que diera a conocer a un Luis Buñuel un poco más humano. O sea, el Luis Buñuel que en aquella época, porque la historia que queríamos hacer era el momento en que él rodó el documental de las urdes. Las influencias de Luis Buñuel, técnicamente, en el largo, si las hay, las hay, yo creo que inconscientemente, y que seguro que las hay, porque evidentemente, aunque solamente sea por simpatía, se transfieren las cosas. Pero sí que sobre todo, y esto es algo que Manuel Cristóbal me insistió mucho, y yo estaba totalmente de acuerdo, era en no hacer una película como las hacía Luis Buñuel. De la misma manera que en la película de Luis Buñuel, el director busca su propio lenguaje, y yo aquí también estuve un poco buscando mi propio lenguaje. ¿En qué proyecto me ha gustado más trabajar? Esto es como si te preguntan cuál de las novias que has tenido te ha gustado más. No, yo creo que, en definitiva, yo creo que todos, de alguna manera, me han enseñado mucho. Yo siempre he intentado que cualquier momento, cualquier proyecto en el que yo trabajo, aprender. Por muy complicado que sea, o muy poco complicado que sea, siempre hay algo que puedes aprender de cualquier proyecto. Quizás el que más he disfrutado últimamente, aparte del proyecto de Luis Buñuel, evidentemente, ha sido el libro A Selva, porque fue una gran producción, donde había muchas innovaciones técnicas, donde realmente fue un trabajo en equipo muy bonito. Lo que le diría a alguien que quiere iniciarse en el mundo de la dirección es buscar formas de aprender, buscar escuelas, libros, ver mucho cine. Si realmente sientes la pasión por contar historias, cuenta historias, experimenta, prueba, equivócate, sin miedo. Muchas veces, yo el primero, tenemos miedo a equivocarnos, pero si no nos equivocamos, no aprendemos.